Aunque suene raro decirlo así, la Tierra no podría generar el sustento para toda la vida que hay ahora mismo en la Tierra. Y sin embargo, aquí estamos, gracias a que hemos conseguido literalmente vivir del aire. Pero ¿a qué me refiero con esto de vivir del aire? ¿Y cómo hemos hecho para conseguirlo? Comienza FIFIPEDIA. Empezando por el principio, todos los seres vivos estamos compuestos por una combinación de aproximadamente los mismos elementos químicos, con pequeñas variaciones en cuanto a las concentraciones y demás. Para que te hagas una idea, los seres humanos tenemos el 95% de nuestro peso formado de solo 4 elementos químicos. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Algunos de estos elementos son capaces de formar compuestos que son estables a temperatura ambiente y en condiciones normales, como puede ser el CO2 o el agua, que sin ir más lejos, son lo que utilizan todas las plantas en el proceso de hacer la fotosíntesis. Sin embargo, con el nitrógeno hay un poco más de complicación. Es verdad que forma compuestos que son estables a temperatura ambiente y en condiciones normales. Sin embargo, hay un producto que se forma con cierta preferencia y que es demasiado estable, que es el nitrógeno molecular. Para que te hagas una idea de a qué nos referimos, con cierta preferencia y demasiado estable, forma el 79% de nuestra atmósfera. Y sin embargo, se comporta como si fuera un gas inerte. Es decir, a nosotros no nos afecta. A todos los efectos solo está haciendo bulto. Seguro que te suena el ciclo del agua, en el que el agua va desde los ríos al mar, se evapora, llueve, ríos y vuelta a empezar. Bueno, muchos elementos químicos tienen sus propios ciclos en la naturaleza. El más famoso es el del carbono, que también es sencillo. Pues bien, el del nitrógeno es un poquito más complicado. Y si te fijas, muchas flechas de este ciclo llegan a aquí, al nitrógeno molecular. Esto quiere decir que es una forma muy estable y que muchas reacciones llevan aquí. Así que su concentración es mucho mayor que todas las demás juntas. Y cuando digo mucho, es mucho. Por eso, todas las formas, juntando atmósfera y corteza terrestre, tienen 10 veces menos masa que el nitrógeno molecular. Pero si miramos solo la concentración de la atmósfera, la diferencia es abismal. Esta diferencia de concentraciones es la tendencia natural. Es decir, el nitrógeno tiende a estar en esta forma. Y es por eso que el nitrógeno es muy poco accesible para los seres vivos. Porque muy pocos son capaces de aprovechar este nitrógeno que está en la atmósfera. Es lo que decimos un compuesto poco biodisponible. Y los pocos seres vivos que son capaces de aprovechar este nitrógeno gastan mucha energía en ello. Esto se debe a que la molécula de nitrógeno tiene un triple enlace. Así que los átomos están unidos entre sí con mucha fuerza. Para que te hagas una idea de cuánta, todas las plantas rompen los enlaces del CO2, que son 4. Y aún así, utilizan menos de la mitad de la energía que hace falta para romper el triple enlace del nitrógeno. Los pocos seres vivos que son capaces de realizar esta fijación del nitrógeno fueron el factor limitante a la hora de determinar cuánta gente era capaz de vivir sobre la Tierra. Porque los seres humanos hemos aprendido a depender de cultivos. Y los cultivos dependen de nutrientes, entre ellos el nitrógeno. Pero, por suerte para nosotros, hay unas bacterias que viven en simbiosis con algunos de nuestros cultivos que son capaces de fijar nitrógeno, enriqueciendo el suelo y aportándole nutrientes. Sin saber qué era el nitrógeno, ni su escasez, ni muchísimo menos su ciclo, en la Edad Media se dieron cuenta de que después de cultivar legumbres y dejar un tiempo de descanso a la Tierra, era mucho más fértil de lo que era antes de haber cultivado esas legumbres. Y esto dio lugar a la rotación de cultivos. Esto se debe a que las legumbres tienen en sus raíces unas bacterias en simbiosis que son fijadoras de nitrógeno. Pueden absorber el nitrógeno que está presente en la atmósfera y, literalmente, convertir el aire en nutrientes. Estas bacterias eran precisamente el factor limitante para el crecimiento de la humanidad. Pero claro, este proceso de fijación del nitrógeno por parte de estas bacterias es un proceso lento, sobre todo si lo comparamos con los métodos que se utilizan actualmente. A mediados del siglo XIX se descubría una sustancia que mejoraba enormemente la capacidad productiva del suelo, el salitre. Esto se debe a que el salitre es una sustancia que está compuesta principalmente por nitratos, que son las sustancias que enriquecen el suelo y que eran lo que producían estas bacterias fijadoras del nitrógeno. Prácticamente todos los yacimientos grandes, y en realidad prácticamente todo el salitre del mundo, se encuentra en Chile, que se convirtió en el mayor exportador de salitre del mundo. Igual que en la antigüedad Egipto fue el granero del mundo, a finales del siglo XIX y principios del XX, Chile fue el abonador del mundo, y consiguieron que los cultivos de todo el planeta diesen unos rendimientos nunca vistos antes. Y sin embargo, aún estábamos por mejorarlos. Los nitratos no solo son abonos, también son precursores de explosivos. Y es por eso que en Europa interesaba mucho conseguir fabricarlos sin depender de un país que estaba al otro lado del Atlántico. Que por cierto, si jugabas el Civilization igual no te has dado cuenta, pero ya lo sabías, porque descubrir el nitrato te da explosivos y comida. Si lo piensas, tiene bastante sentido no querer depender de Chile. Quiero decir, puedes conseguir armas y comida, las dos cosas que necesita un país belicista. Esto es un poco feo decirlo, pero si con país belicista has pensado en Alemania, has acertado. En 1910 fue allí donde se desarrolló el proceso Haber-Bosch, que por primera vez en la historia de la humanidad conseguía fijar el nitrógeno del aire en forma de nitratos. Lo que, por cierto, le dio una ventaja importante en la Primera Guerra Mundial. Lo primero que se hizo al iniciarse la guerra fue precisamente cortar este suministro de nitratos que venían desde Chile. Porque así se evitaba que produjesen comida y armas. En otras circunstancias, la verdad es que habría sido mucho más grave ese corte de suministro. Acabada la guerra, este proceso de Haber llegó a todo el mundo, lo que permitió que se fabricasen nitratos como nunca antes. Y esto dio lugar a un crecimiento exponencial de la población que había en la Tierra, porque también hubo un crecimiento exponencial en la cantidad de cultivos que se podían mantener. Muchos afirmarán, no sin razón, que esto fue una de las mayores revoluciones de la humanidad. No es por hacer de menos al descubrimiento del fuego ni... Pero por cierto, sobre fuego ya hay otro vídeo en el canal que podéis encontrar aquí. Ni al internet ni a los transistores. Pero desde luego, esto permitió que la humanidad se multiplicase en unas cotas absolutamente imposibles hasta esta fecha. De no ser por el proceso Haber-Bosch, sencillamente no habría suficiente nitrógeno fijado en la naturaleza para todos los seres vivos que existimos ahora mismo. Para que te hagas una idea, se estima que el 80% del nitrógeno que hay en tu cuerpo proviene de los nitratos fijados mediante este proceso de Haber-Bosch. 4 de cada 5 átomos de nitrógeno que hay en tu cuerpo vienen de un proceso de química industrial. Y viendo esta gráfica de la población humana a lo largo de los años, te invito a adivinar dónde apareció este proceso industrial y se internacionalizó. Esto es un mensaje que he dado ya varias veces en el canal. Todo es química y nosotros estamos hechos de química, pero después de este proceso, todavía más. Y nada, lo de siempre. Si te ha gustado, ya sabes, dale a subscribe, like y todas esas cosas que dicen todos los youtubers. Y, por supuesto, gracias por verme. ¡Suscríbete al canal!